En la necesidad de establecer... Segundo año consecutivo en el que el Instituto Geográfico de Canarias toma a la isla como el epicentro del encuentro científico. Un sitio mejor que este para tratar este tipo de cuestiones. Bueno, el workshop, el congreso, actividades como esta, lo que hacen es visibilizar a la isla de La Palma. Yo agradezco mucho el compromiso del IGN, ese compromiso que viene, lógicamente, atado a la erupción volcánica que no han dejado de tener en ningún momento. Los aspectos técnicos y los diversos modelos de análisis de los diferentes volcanes existentes en el mundo son algunos de los puntos que se desarrollarán a lo largo de esta jornada. Ahora mismo tenemos un proyecto para estudiar el volcán del medio, la sismicidad que hay en el volcán del medio, que últimamente ha dado algún susto. Ese proyecto está en marcha, lleva varios años, y estamos empezando ya a analizar los primeros datos, y de hecho aquí se van a presentar algunos de esos datos, para intentar entender por qué se produce esa sismicidad, si tiene relación con el volcanismo o no, que nosotros creemos que no, pero hay que llegar a esa conclusión, y qué potencial peligro puede tener esa sismicidad. El objetivo a través de estas ponencias es que sirvan como punto de apoyo para comprender mejor la realidad volcánica de las islas.